La cara de su amor, si por la cara de la bandera se va a tener la negra, no se va a tener el amor No hay nadie que se quede en casa, no se va a tener la negra a buscar la cabalga, no se va a tener la negra no se va a tener la negra, no se va a tener la negra y es la rumba, rumba que la drena de la caña y es la rumba, rumba que la drena de la caña ¡Suscríbete al canal!